... Saludos, buenas tardes. Es 29 de diciembre. Iñaki Urdangarín tendrá que sentarse a declarar el próximo 6 de febrero como imputado. El yerno del Rey estaba siendo investigado por su condición de presidente de la Fundación NOS, una entidad sin ánimo de lucro que habría recibido presuntamente altas sumas de dinero público que luego se desviaron de forma fraudulenta. Ante la luz de informaciones, hace una semana la Casa Real se vio obligada a apartar al Duque de Palma de su agenda oficial y calificó su comportamiento de no ejemplar. Y otro personaje público que tendrá que dar explicaciones a los tribunales es José Blanco. El Tribunal Supremo se declaró ayer competente para investigarle por supuestos delitos de tráfico de influencias y cohechos relacionados con el caso Campeón. Blanco ha mostrado su respeto al trabajo de la justicia y ha señalado que tiene la seguridad de que la investigación del Tribunal Supremo va a clarificar las falsas acusaciones. Desde el Partido Popular le recuerdan que la justicia es igual para todos. En realidad quiero manifestar mi respeto al trabajo de la justicia, decir que era un autoesperado una vez que la Fiscalía se había pronunciado sobre la necesaria investigación para clarificar las acusaciones vertidas contra mí. El señor Blanco se negó a comparecer en el Congreso de los Diputados, pero ahora tendrá que comparecer ante los tribunales. El futuro procesal del señor Blanco cada día es más oscuro. Alfredo Pérez Rubalcaba presentará esta tarde su candidatura a suceder a José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general del PSOE, un acto que se celebrará en la sede central de UGT en Madrid. Se espera que la convocatoria sea un acto multitudinario que congregue a afiliados y simpatizantes en el auditorio de la sede de UGT. A él acudirán algunos de los principales líderes del PSOE andaluz, como su secretaria de organización, Susana Díaz, para conocer de primera mano sus proyectos. Como ya le trasladó Griñán a Rubalcaba en su encuentro del pasado martes, Andalucía va a mantener una posición de neutralidad activa. Una vez que se presenten los candidatos, abrirán un debate en la propia organización socialista andaluza, pero no antes. La actualidad de este jueves nos deja otros asuntos de interés, los destacamos en titulares. El nuevo ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ya ha iniciado la ronda de contactos con las organizaciones agrarias Asaja y Coag, para conocer de primera mano sus inquietudes sobre la reforma de la política agraria común. Un nuevo informe de la Cámara de Comercio de Almería pinta un escenario económico nada optimista para la provincia. Almería se ha adelantado a la recesión que se augura para España en 2012. La ciudad de las artes de Valencia ha sido el improvisado estudio que los artistas Willy Ramos y Horacio Silva han utilizado para pintar un cuadro que reconoce la labor de la Casa de la Caridad. Iñaki Urdangarín tendrá que sentarse a declarar el próximo 6 de febrero. El yerno del rey estaba siendo investigado por su condición de presidente de la Fundación NOS, una entidad sin ánimo de lucro que habría recibido presuntamente altas sumas de dinero público que luego se desviaron de forma fraudulenta. La semana pasada la Casa Real le apartaba de todos sus actos oficiales y hoy, tras el levantamiento del secreto de sumario, Urdangarín ha sido imputado. El juez instructor del caso Palmarena ha imputado al duque de Palma Iñaki Urdangarín tras levantar el secreto de sumario. Le ha citado a declarar para el día 6 de febrero por su supuesta implicación en negocios irregulares a través del Instituto NOS que él mismo presidía. Los delitos que se le imputan son presunta prevaricación, malversación de fondos, fraude a la administración y evasión fiscal. El juez sostiene que el duque de Palma y su socio Diego Torres, ya imputado, utilizaron presuntamente empresas para apoderarse de los fondos que recibía el Instituto NOS. Ante la luz de informaciones, hace una semana la Casa Real se vio obligada a apartar al duque de Palma de su agenda oficial y calificó su compromiso de no ejemplar. El anuncio realizado por el nuevo jefe de la Casa del Rey, Rafael Espotorno, deja una incógnita que aún hoy permanece en el aire, el futuro de la infanta Cristina que comparte con su marido una de las empresas investigadas. En su habitual discurso de Navidad, el rey Juan Carlos lanzó un mensaje en defensa de la monarquía como institución y aseguró que la justicia es igual para todos. Urdangarín solo se ha pronunciado en dos ocasiones. La primera hace algo más de un mes para defender su honorabilidad e inocencia, la segunda para lamentar el perjuicio que esta polémica está causando a la imagen de su familia y de la Casa Real. El exministro de Fomento, José Blanco, ha mostrado su respeto al trabajo de la justicia y ha señalado que tiene la seguridad de que la investigación del Tribunal Supremo va a clarificar las falsas acusaciones contra él. Blanco está convencido de que se va a esclarecer la verdad. El Tribunal Supremo se ha declarado competente para investigar al exministro por supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho relacionados con el caso Campeón. Por su parte, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, le ha recordado que la justicia es igual para todos. Quiero manifestar mi respeto al trabajo de la justicia, decir que era un autoesperado una vez que la Fiscalía se había pronunciado sobre la necesaria investigación para clarificar las acusaciones vertidas contra mí. Y tengo la seguridad que la investigación va a clarificar las falsas acusaciones y se va a esclarecer la verdad. El señor Blanco se negó a comparecer en el Congreso de los Diputados, pero ahora tendrá que comparecer ante los tribunales. El futuro procesal del señor Blanco cada día es más oscuro y, por tanto, él tendrá que decidir cuál es la posición más razonable para ejercer su defensa y para dar explicaciones al conjunto de los ciudadanos que son necesarias porque es una persona que hasta hace muy pocas fechas ha sido miembro del Gobierno de España. El Tribunal Supremo inicia el proceso contra el exministro de Fomento, José Blanco, acusado de supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho en el llamado caso Campeón. De esta forma, el tribunal se declara competente y accede a la petición que le hizo la Fiscalía después de apreciar indicios de delito en la actuación de Blanco, al que varios empresarios acusan de haber hecho gestiones a su favor a cambio de dinero. El instructor del procedimiento será el magistrado José Ramón Soriano. La competencia para investigar a Blanco es del Tribunal Supremo porque, pese a no ser ya ministro de Fomento, mantiene su condición de aforado por haber resultado elegido diputado al Congreso por Lugo en las elecciones del pasado 20 de noviembre. Una vez admitida por el Supremo la competencia para instruir la causa, Blanco podrá solicitar declarar voluntariamente como imputado, sin que se tenga que cursar el correspondiente suplicatorio al Congreso. La decisión de Mariano Rajoy de congelar el salario mínimo interprofesional ha sido interpretada por los sindicatos y por Izquierda Unida como una declaración de guerra, sobre todo cuando Comisiones Obreras y UGT le habían solicitado que lo subiera. Es la primera vez que se congela desde su creación. Se mantendrá en 641,40 euros, uno de los más bajos de Europa. El salario mínimo interprofesional seguirá teniendo el mismo valor que actualmente, 641,40, y 641,40 euros al mes. Comisiones Obreras y UGT pidieron por carta el pasado 15 de diciembre al Gobierno que lo elevara en 2012 por la pérdida de poder adquisitivo acumulado en los dos últimos años. Según los sindicatos, esta pérdida asciende al 3%. En su carta, las organizaciones sindicales recordaban que según la Carta Social Europea, el salario mínimo interprofesional debe alcanzar el 60% del salario neto de cada país. En el caso de España, equivaldría a unos 1.026 euros mensuales. Por ello, UGT y Comisiones querían que el Gobierno del Partido Popular volviera a subir el salario mínimo tal y como se hacía en los años de bonanza económica. José Luis Rodríguez Zapatero no consiguió su objetivo de que llegase a 800 euros en 2012. La congelación del salario mínimo es una de las medidas que se aprobarán el próximo viernes en el Consejo de Ministros, medidas con las que, de momento, se pretende ahorrar 4.000 millones de euros. Un anuncio que llega al mismo tiempo en que Patronal y sindicatos negocian un nuevo texto de reforma laboral. Los agentes sociales tienen de plazo hasta el próximo día 7 de enero para presentar un borrador a Mariano Rajoy. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha destacado el ambiente cordial y la buena disposición tanto de COE como de Comisiones Obreras y UGT ante la situación de grave crisis para llegar cuanto antes a un acuerdo que facilite la creación de empleo. La ministra ha afirmado que el ministerio mantendrá abiertas todas las líneas de comunicación para ayudar a que finalmente se llegue a un acuerdo. Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha afirmado que ha trasladado a Báñez su honda preocupación por la difícil situación económica y la importancia de dar prioridad a las políticas que incentiven la actividad y el empleo. Alfredo Pérez Rubalcaba presentará esta tarde su candidatura a suceder a José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general del PSOE, un acto que se celebrará en la sede central de UGT en Madrid. Rubalcaba abrirá de este modo la pugna por el liderazgo del partido que se decidirá en el Congreso Federal convocado en el mes de febrero en Sevilla, un mes y medio antes de las elecciones en Andalucía. Una fecha poco adecuada según un grupo de militantes y altos cargos socialistas que han solicitado el aplazamiento del Congreso hasta el mes de junio. Peligra el último feudo de los socialistas y cada vez son más los militantes de la región que consideran que no procede a un debate nominalista, que poco importará el líder si continúan sin ofrecer respuestas claras desde los valores del socialismo democrático. Se espera que la convocatoria de esta tarde sea un acto multitudinario que congregue afiliados y simpatizantes en el auditorio de la sede de UGT, un guiño a este sindicato tradicionalmente vinculado al Partido Socialista. A él acudirán algunos de los principales líderes del PSOE andaluz como su secretaria de organización Susana Díaz para conocer de primera mano sus proyectos. Como ya le trasladó Griñán a Rubalcaba en su encuentro del pasado martes, Andalucía va a mantener una posición de neutralidad activa. Esperarán a que se presenten los candidatos o candidatas que quieran concurrir a la Secretaría General y posteriormente tomará la decisión tras un debate en la propia organización socialista andaluza, pero no antes. La destrucción de empleo y los fondos de red Tiles han ocupado este año 2011. Una legislatura gobernada por un partido socialista esperanzador de ganar las elecciones en Andalucía. Para el portavoz del Parlamento andaluz, Mario Jiménez, se trata de un balance realista y cercano a los problemas de los ciudadanos. Se muestra un trabajo muy intenso por parte del gobierno que ha estado como nadie, como ningún gobierno autonómico, combatiendo la crisis económica, movilizando los recursos para combatir la destrucción de empleo, para apoyar a las empresas andaluzas, para generar el marco legislativo, las condiciones económicas, para estar al lado precisamente de la economía andaluza. Apenas un mes después de las elecciones generales, los socialistas ponen la mirada en el Congreso Federal. Un encuentro que confirma las posibles candidaturas a la Secretaría General del PSOE, entre los que se encuentra Alfredo Pérez Rubalcaba. Según el portavoz socialista, la dirección del partido debe ser neutral antes del Congreso y que sean los militantes los que expresen su opinión libremente. Las direcciones deben de tener una posición neutra en el proceso y que deben ser los militantes del partido los que les expresen libremente. Lo cierto es que no hay una varita mágica para salir de inmediato de la crisis económica. Tan solo un mes más tarde de los comicios, desde el Partido Socialista aseguran que el nuevo presidente del gobierno, Mariano Rajoy, está paralizando medidas de lucha contra la crisis. Según asegura Jiménez, ante las debilidades del presidente del PP andaluz, Javier Arenas. El nuevo ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ya ha iniciado la ronda de contactos con las organizaciones agrarias ASAJA y COAG para conocer de primera mano sus inquietudes sobre la reforma de la política agraria común. Se ha repasado la situación de los precios de los productos agrarios y se ha realizado una radiografía de los diferentes sectores. Han transmitido a Arias Cañete su preocupación por los bajos precios de productos como el aceite y desde COAG han pedido al ministro que se retome cuanto antes el proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. El secretario general de COAG, Miguel López, ha señalado a los periodistas que ha transmitido al ministro la necesidad de un marco de negociación, una ley de contratos que dé garantías y estabilidad al sector y unos precios que al menos reconozcan los costes de producción. Ha salido el tema precios, él también está preocupado con sectores como por ejemplo con el aceite, como por ejemplo con la patata, con el tema de la cebolla, que tenía buena información de lo que estaba ocurriendo, por qué el almacenamiento no ha funcionado como el dinero ha funcionado, por qué competencia ha dicho lo que ha dicho sobre esa extensión de normas que se quería poner para retirar el aceite. Nosotros necesitamos un marco de negociación, necesitamos de alguna manera una ley de contrato que dé garantía y estabilidad a la situación y unos precios que al menos reconozcan los costes de producción. No estamos hablando más que de darle transparencia, información al mercado y algo que nos permita sostenernos en nuestra actividad. La crisis en el sector de la construcción sigue dejando a cientos de personas en el paro. La dirección de Holcim, la filial española del grupo suizo dedicada a la producción y distribución de cemento, ya ha anunciado oficialmente el cierre de la mitad de sus plantas de hormigón en todo el país. La medida va a tener una alta incidencia en Andalucía, donde ya se sabe que Holcim cerrará al menos seis plantas, tres de ellas en Jaén y otras tres en Granada. La dirección de Holcim comunicaba ayer a los sindicatos el cierre de la mitad de sus plantas de hormigón en todo el país y un expediente de regulación de empleo para 151 de sus 352 trabajadores de esta división. La medida va a tener una alta incidencia en Andalucía, donde ya se sabe que Holcim cerrará al menos seis plantas, tres en Jaén y otras tres en Granada. La crisis en el sector de la construcción y la caída de la demanda está detrás de esta decisión. La extinción de 20 empleos en las plantas de hormigón que Holcim tiene en Bailén, Uveda y Torredón Jimeno es un nuevo varapalo para la provincia jienense, que ya vio como en noviembre de 2008 la multinacional cerraba su cementera en Torredón Jimeno, dejando en la calle a 120 trabajadores. Los sindicatos pretenden reducir el impacto del ajuste en el periodo de negociaciones que se abrió con la empresa, así como limitar al máximo el número de despidos mediante recolocaciones. También poner encima de la mesa medidas de flexibilidad en alguna de las plantas que la firma prevé cerrar. Precisamente ayer un nuevo informe de la Cámara de Comercio de Almería pintaba un escenario económico nada optimista para la provincia. Según este estudio, Almería se ha adelantado a la recesión que se augura para España en 2012. Almería es en estos momentos una de las provincias con mayor tasa de paro en Europa. La Cámara de Comercio en colaboración con Cajamar ha presentado el informe económico Almería en cifras 2010 y previsiones 2011. Según este estudio, la provincia experimentó un breve repunte en el que se apreció una leve mejoría de la economía pero que debido a la recaída de la situación internacional terminó con un saldo prácticamente negativo aunque desde la Cámara de Comercio han destacado que el 2010 finalizó con un 0,4% de crecimiento. Hoy crecer por la vía del turismo se encuentra con la dificultad añadida de la falta de conexiones a través de los tour operadores que se han reorganizado sus operaciones en España buscando otros aeropuertos peninsulares, no siendo el nuestro uno de los afortunados. Sin embargo, los valores que atesora la provincia para atraer viajeros siguen casi todos en pie y deben seguir sirviendo para impulsar el deseo de conocer nuestra tierra. En cualquier caso, más entidades han dejado claro que únicamente la agricultura es en este momento el sector que está tirando de la economía almeriense. Que nuestro principal sector económico que es la agricultura ha tenido un comportamiento, digamos, lineal un comportamiento más que razonable, un comportamiento positivo desde el punto de vista empujado fundamentalmente por la gran capacidad exportadora que tiene. Es un sector que no está sirviendo de paraguas en estos momentos tan difíciles. Año tras año, cuando presentamos este informe, decimos casi siempre lo mismo de la agricultura. Si Almería no tuviese esa agricultura intensiva, realmente tendríamos una economía muy, muy deteriorada. La construcción sigue siendo el peor sector con una caída que se viene arrastrando desde el año 2005. El desempleo en nuestra región supera el 30%, muy por encima de la media de toda España. Ayuntamientos como el de Fuengirola pusieron en marcha planes de formación nada más empezar la crisis económica en el año 2008. Les hablamos, por ejemplo, del plan Inicia Activa. Con él, casi 300 fuengiroleños han logrado aprender una nueva profesión. El plan integral por el empleo Inicia Activa ha concluido. Arrancó en 2008 y desde entonces, gracias a él, se ha logrado formar a 250 fuengiroleños desempleados en profesiones con demanda en el mercado laboral. Este programa de formación ha sido cofinanciado por el Ayuntamiento en un 20% y el Ministerio de Política Territorial en un 80%. El presupuesto total asciende a 1.493.279 euros, de los que el Gobierno Central debería asumir 1.194.623 euros. El problema es que el hasta hace pocos días Ejecutivo gobernado por Rodríguez Zapatero no ha cumplido con su parte. Como ha explicado esta mañana la concejera de Empleo, Carmen Díaz, a fecha de hoy el Gobierno únicamente ha transferido al Ayuntamiento 137.851 euros del dinero que debe aportar, lo que ha obligado al consistorio a adelantar los pagos que corresponden a abonar a la Administración Central a través del Ministerio de Política Territorial. A fecha de final del programa Inicia Activa, el 30 de septiembre, se debía al Ayuntamiento más de 800.000 euros. Actualmente, una vez que termina el programa, hay que hacer la última certificación. Con esto quiero decir que el Ministerio de Política Territorial debe a este Ayuntamiento más de un millón de euros. Díaz ha recordado que en septiembre el Pleno Municipal aprobó por unanimidad instar al entonces Gobierno Socialista a que abonara de inmediato las certificaciones pendientes de pagos que ascienden a casi 800.000 euros. Recientemente, el Ayuntamiento ha recibido una carta en la que no se explican los motivos del impago ni se menciona cuándo se harán. De las 11 certificaciones que tenemos actual que se han emitido, solamente se nos pagaron las dos primeras, con lo cual a mí no me interesa en el estadio en el que esté cada una de las certificaciones porque las están paralizando ustedes mismos. La Concejala de Empleo y de Loal, organismo que ha gestionado los programas de formación para el empleo, ha informado también de que el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con el nuevo Gobierno de la Nación para resolver este problema lo antes posible. Díaz ha recordado la importancia que el Ayuntamiento da a la formación como herramienta para encontrar un empleo. Está demostrado que existe una estrecha relación entre la tasa de paro y el nivel de formación, ya que a mayor nivel formativo, menor es la tasa de desempleo. Y les hablamos ahora de otro de los escándalos que salpican al Partido Socialista, en esta ocasión en Granada. El consistorio de la capital ha solicitado en el registro municipal información al PSOE sobre las subvenciones que han obtenido las parejas de dos de sus concejales por parte de las administraciones públicas gobernadas por su mismo partido. Si esta información no llegara en el plazo que estipula la ley, los populares denunciarán a ambos ediles. El PP de Granada denunciará ante los juzgados a los ediles del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento Granadino, Francisco Cuenca y María Escudero si no atienden la solicitud que ha registrado el Grupo Municipal Popular, solicitando información sobre las contrataciones que han obtenido las parejas de ambos por parte de administraciones públicas gobernadas por el PSOE. Ante esta falta de ética política y cansados de que se escondan, esta mañana el Grupo Popular en el Ayuntamiento hemos registrado una solicitud de información al señor Cuenca y a la señora Escudero para que en su condición de concejales del Ayuntamiento de Granada informen de cuántos contratos han recibido de las administraciones socialistas, el importe de los mismos, cuáles son las condiciones de adjudicación de los contratos que presuntamente se han beneficiado sus parejas. El Vicesecretario de Organización del PP Granadino, Juan Antonio Fuentes, ha precisado en rueda de prensa que la intención del Grupo Municipal Popular es saber con cuántas subvenciones y contratos de administraciones públicas pudieron resultar beneficiadas las parejas de Cuenca y Escudero, así como la cuantía y el procedimiento por el que fueron adjudicados. Solicitamos de nuevo la dimisión de ambos ediles por las presuntas irregularidades cometidas en su condición de cargos públicos con responsabilidades en la Junta de Andalucía. Yo creo que resulta inconcebible que tanto el señor Cuenca ni la señora Escudero hayan dado todavía ninguna respuesta y resulta lamentable que los granadinos lleven esperando una respuesta siete meses. De este modo, si el portavoz del Grupo Socialista no atiende esta solicitud en el plazo que estipula la ley, los populares tomarán medidas legales. Tenemos que decir que si no atienden a esta petición que se le ha hecho en el Ayuntamiento de Granada, puesto que son concejales del Ayuntamiento de Granada, puesto que son representantes políticos de todos los granadinos y de todas las granadienas, pues tenemos que anunciar que en breve espacio de tiempo el Partido Popular interpondrá una demanda ante los juzgados por presunta prevaricación, presunto cohecho y presunto tráfico de influencias. Los populares aluden a posibles contrataciones adjudicadas a las parejas de Cuenca y Escudero por parte de Ayuntamientos Socialistas. La Diputación Granadina gobernada durante 30 años por el PSOE, al igual que la Junta de Andalucía. Uno de los sectores que aún siguen resistiendo a los embates de la crisis es el del turismo de gran importancia en nuestra región. Las pernoctaciones en apartamentos, campings y turismo rural, las llamadas pernoctaciones extrahoteleras han superado los 4,7 millones en noviembre, un incremento del 8,5% respecto al mismo mes del año pasado. Las pernoctaciones en establecimientos extrahoteleros, es decir, apartamentos, campings y alojamientos de turismo rural, superaron los 4,7 millones en noviembre, un 8,5% más que en el mismo periodo de 2010, según datos de Ani. El repunte se debió tanto al aumento del 8,7% de las estancias de los no residentes como al incremento del 7,7% en las pernoctaciones del turismo local. No obstante, la estancia media descendió durante este mes un 1% en relación a noviembre de 2010, situándose en 6,4 noches por viajero. En los 11 primeros meses del año las pernoctaciones aumentaron 5,3% respecto a 2010. En cuanto a los destinos preferidos, Canarias fue el primero en apartamentos, mientras que la comunidad valenciana se convirtió en la primera opción en camping y Castilla y León fue la región que tuvo más pernoctaciones en alojamientos de turismo rural. La compañía Iberia ha cancelado un total de 10 vuelos con origen o destino en los aeropuertos andaluces para este viernes por la huelga de pilotos de la compañía. A nivel nacional, Iberia ha cancelado 118 vuelos, el 36% de los inicialmente previstos para esta fecha al no estar cubiertos por los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Fomento. La compañía ha recordado que esta huelga no afectará a los vuelos operados por Ernostrum, Vueling ni a los códigos compartidos operados por otras compañías así como tampoco a las conexiones con Canarias y Baleares protegidas al 100% por los servicios mínimos. Iberia ha reubicado en vuelos alternativos a la totalidad de los más de 10.000 clientes afectados por la huelga de pilotos convocada para hoy. Las principales capitales de la región siguen perdiendo habitantes que prefieren irse a vivir a otras localidades vecinas. En el caso de Sevilla por ejemplo su población actual se acerca mucho a la que había hace 10 años. Andalucía pierde habitantes mientras que en el conjunto de las provincias de España se incrementa. Cinco de las ocho capitales reducen población con respecto a 2010. Así se recoge en el padrón publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Entre las provincias andaluzas destaca Cádiz y es que continúa el descenso de habitantes llegando incluso a perder 30.000 personas desde la década de los 90. Su sangría es cada vez más significativa tanto que Cádiz podría dejar de ser la segunda ciudad más habitada de la provincia. Frente a la capital gaditana se encuentra Granada que ha conseguido aumentar el censo. Lo cierto es que la tendencia generalizada en este año 2011 es el estancamiento de la población. En un año Andalucía solo ha crecido en 53.000 habitantes la mitad que entre 2009 y 2010. Unos datos que no son meras anécdotas. Los vaidenes poblacionales marcan la recepción de dinero estatal y fija los baremos de repartos de concejales y diputados en las elecciones como le ocurrió a la provincia gaditana. Los observadores de la Liga Árabe confirman que en Siria existen casos de violaciones de derechos humanos. Hoy han continuado su labor de vigilancia en la ciudad de Homs en el centro de Siria además de ver muertos y señales de disparos en viviendas. La delegación visitó a los familiares de las víctimas para investigar las circunstancias de sus muertes. Los observadores de la Liga Árabe han confirmado que existen casos de violaciones de derechos humanos en Siria aunque no han podido determinar si han sido obra de las autoridades o de grupos terroristas. Los miembros de la delegación han visitado hoy a familiares de las víctimas para investigar las circunstancias de las muertes. En su recorrido por la ciudad de Homs se han acercado a barrios como Baba Anro uno de los más afectados por la violencia. Sin embargo la delegación ha sido criticada por no prestar atención a las multitudinarias manifestaciones contra el régimen. Los comités de coordinación local han denunciado hoy la muerte de 10 personas. Además al menos 4 soldados han muerto y 12 han resultado heridos en una emboscada atendida por un grupo de supuestos militares desertores en el sur del país. El régimen de Bashar al-Assad ha lanzado hoy un nuevo gesto a la comunidad internacional a liberar a 755 detenidos sin delitos de sangre que estaban arrestados por participar en los últimos sucesos según la televisión siria. El Tribunal Penal del Cairo ha retrasado hasta el próximo lunes el juicio contra el expresidente egipcio Hosni Mubarak. El proceso contra él, sus dos hijos, el exministro de Interior y seis de sus ayudantes por su supuesta vinculación en la matanza de manifestantes durante la pasada revolución se reanudó en el Cairo tras dos meses de suspensión. Después de que esta mañana un helicóptero trasladara al expresidente egipcio hasta el Cairo para asistir a la reanudación del juicio que se sigue contra él por su supuesta implicación en la matanza de manifestantes durante la revolución del 25 de enero el Tribunal Penal ha decidido posponer la vista hasta el lunes. Mubarak había accedido hasta la sala en camilla como hiciera en las cinco jornadas anteriores del juicio. El pasado 12 de abril el exmandatario había sufrido un ataque al corazón durante un interrogatorio judicial y se encuentra ingresado desde entonces en un hospital militar próximo al canal de Suez. El juicio había quedado en suspenso el pasado 30 de octubre después de que los abogados de la acusación solicitaran la sustitución de los jueces encargados del caso lo que finalmente fue rechazado por una corte de apelaciones. En el mismo proceso están imputados sus dos hijos el que fuera ministro del interior durante su mandato y seis asesores de este. En los alrededores de la academia de policía habilitada para el juicio familiares de las víctimas protestaban mientras un grupo de seguidores de Mubarak reclamaban su inocencia. Solo una barrera policial les separaba pero no se han registrado incidentes. Multitudinario y dramático adiós las calles de Pyongyang al que fuera líder de Corea del Norte durante 17 años y que el pasado día 17 moría de un ataque al corazón. El cuerpo sin vida de Kim Jong-in el presidente dictador que pasará la historia por hacer de su país una potencia nuclear estancada en una intensa crisis económica ha quedado depositado en su mausoleo. Multitudinario y dramático adiós en las calles de Pyongyang al que fuera líder de Corea del Norte durante 17 años y que el pasado día 17 moría de un ataque al corazón. El cuerpo sin vida de Kim Jong-in el presidente dictador que pasará a la historia por hacer de su país una potencia nuclear estancada en una intensa crisis económica quedará hoy depositado en su mausoleo después de una semana de luto en que el mundo entero ha podido ver a una población civil quebrada por el dolor y volcada en los actos de homenaje bajo un intenso frío hoy apenas se ha llegado a los cero grados miles de personas han seguido el cortejo fúnebre que ha recorrido lento las calles bajo la atenta mirada de Kim Jong-un el hijo y sucesor del fallecido dictador tres horas después de salir del palacio memorial de Kun Su-san y recorrer los lugares más emblemáticos de la capital el féretro regresaba a ese lugar del que ya no saldrá en un impresionante panteón de mármol el cuerpo quedará expuesto embalsamado junto a su padre el gran líder Kim Il-sung que gobernó el país desde su fundación en 1948 hasta morir también de un ataque al corazón en 1994 los funerales de estado durarán hoy y mañana hasta que finalicen las exequias no se esperan por tanto decisiones importantes en el país y mientras en la otra Corea disidentes exiliados del norte observan incrédulos el despliegue de medios para unos grandiosos funerales que no puede permitirse un país sumido en la miseria para el primer mundo la crisis económica es sobre todo financiera pero en el tercer mundo donde no hay mercados ni especuladores la crisis se ve reflejada en el precio de los alimentos y en el aumento de las muertes por hambruna el presidente dominicano considera un gran logro para la humanidad que la ONU haya aprobado una iniciativa que busca frenar la especulación en los mercados internacionales de los hidrocarburos y los alimentos un gran logro para la humanidad así calificó el presidente dominicano Leonel Fernández la aprobación por parte de las Naciones Unidas de la iniciativa dirigida a enfrentar la especulación en los mercados internacionales de hidrocarburos y los alimentos una resolución que promueve el progreso la prosperidad y el bienestar para el género humano afirmó Fernández tras recibir en la sede del gobierno dominicano el documento oficial de la aprobación que le entregó el presidente de la asamblea general Nasir Abdulaziz el proyecto de resolución fue acogido con beneplácito por el grupo de los 77 más China una posición que según el gobernante significa mucho más en términos de combate a la reducción de la pobreza es momento de conocer la previsión meteorológica para las próximas horas más frío y algo de nieve durante el día en el norte y en el centro peninsular hará mucho más frío en las horas diurnas mientras que por la noche las heladas ya no serán tan severas los cielos más nubosos los encontraremos en el Cantábrico Oriental Alto Ebro y Pirineos en Andalucía ausencia de nubosidad o nubosidad muy escasa no habrá precipitaciones temperaturas sin cambios apreciables vientos moderados del nordeste las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de máxima y los 12 de mínima la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia ha sido el improvisado estudio de pintura que los artistas Willy Ramos y Horacio Silva han utilizado para pintar un cuadro que se expondrá en la Casa de la Caridad de Valencia el gesto solidario de ambos pintores busca reconocer la labor de una institución que atiende diariamente a más de 500 personas dos pintores unieron su talento por una causa solidaria si por unidad se entiende trabajar codo con codo en este caso la expresión se transforma en mano con mano pues los artistas Willy Ramos y Horacio Silva han pintado hoy a cuatro manos un cuadro de grandes dimensiones la sesión artística se ha desarrollado en directo en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia ante la atenta mirada de varios niños pequeños y algunos curiosos que pasaban por la zona una obra colorista y llamativa que será donada como regalo de Navidad a la Casa de la Caridad de Valencia para subasta pública en estas fechas navideñas el centro de las ciudades se convierte en atractivo para las familias andaluzas en la capital almeriense el ayuntamiento ha organizado actividades y talleres para los más pequeños con esta iniciativa se pretende hacer pasar un rato divertido en familia cientos de familias se han desplazado hasta la calle San Francisco de Asís para disfrutar de las actividades de la iniciativa del área municipal de fiestas mayores Diviértete en el centro los más pequeños han podido entretenerse realizando un colgador para la puerta coloreando cortando y pegando figuras en cartulina en el taller de manualidades mientras sus padres y abuelos les ayudaban a dar un buen acabado a sus trabajos estoy haciendo una estrella y me gusta pintar mucho todos estamos haciendo lo mismo y creo que vamos a ser para páginas para ponerlo en nuestros libros y llevárnoslo a nuestra casa un colgador de puertas ¿y cómo lo estás haciendo? cuéntame ¿qué? ¿cómo lo estás haciendo? ¿qué te haces para...? con una cartulina los padres se muestran encantados de la existencia de este tipo de actividades durante las fiestas para entretener a los niños mientras están de vacaciones muy bien ahora para que los peques ahora que tienen estos días de fiesta pues para disfrutar y disfrutan ellos haciendo muchas cosillas y pasándoselo bien también los más saltarines han optado por montarse en el castillo hinchable para liberar adrenalina conocemos la actualidad deportiva el Real Madrid vuelve de sus vacaciones y no sabemos si muy merecidas o no nos lo cuenta Hugo Baca merecidas Hugo o no buenas tardes podemos decir que sí han hecho un trabajo ahora Mauriño ha dado vacaciones en estas vacaciones he dicho que se enchufen totalmente pero ojito con la báscula aquellos que se sobrepasen de peso pueden tener problemas porque el Real Madrid tiene un mes de enero de AUPA tiene seguro seis partidos cuatro de liga y los dos de octavos de final pero en caso de ganar ese octavo de final frente al Málaga tendría también que jugar los cuartos de finales son ocho partidos en ese mes de enero la plantilla de Real Madrid vuelve hoy a su rutina de trabajo tras las vacaciones navideñas lo primero que tienen que hacer los jugadores es pasar por la báscula el test del turrón es el que comprobará quién se ha cuidado durante estos días y quién se ha abandonado a los jugadores se les recomendó cargar las pilas desconectando todo lo posible pero sin hacer excesos Mourinho es muy estricto en este sentido y no le gustaría ver a ninguno pasado de kilos avisó que se cuidarán de la dieta en la medida de lo posible el entrenamiento tendrá lugar a las 4 de la tarde a puerta cerrada y todos tienen que ser puntuales será una sesión suave para soltar piernas con carrera continua rondos y algo de gimnasio lo duro empezará a partir de mañana donde el equipo tiene que prepararse bien para un mes de enero que promete ser aficiante el próximo martes juegan en el Bernabéu contra el Málaga en partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa del Rey y cuatro días después ante el Granada en la liga se eliminan al Málaga y el Barcelona hace lo mismo con Osasuna tendremos otro clásico en las finales de enero otro examen para el Moutin hoy es el día para saber si Ricardo Carballo está totalmente recuperado de la lesión que sufrió en el ligamento del tobillo derecho el central portugués lleva tres meses ausente de los terrenos de juego por distintos motivos Mourinho que no oculta que está escaso de defensa le necesita y le está esperando con los brazos abiertos al igual que Sergio Ramos que sufrió una micro rotura fibrilar en el encuentro ante Sevilla y que está intentando recortar los plazos de recuperación para estar ante el Málaga y en el Granada Club de Fútbol la buena noticia está en que Inigo López ha cumplido también 50 partidos con el equipo de la capital de la Alhambra al estar esos 50 partidos con un mínimo de 45 minutos en cada uno de ellos ha renomado automáticamente eso sí el club se plantea ya hablar con los representantes incluso para ampliar este contrato el defensa central Íñigo López de 29 años de edad también jugará en el Granada Club de Fútbol durante la campaña 2012-2013 y todo después de que en el partido ante el Levante tuviera cumplimiento una cláusula de su contrato que contemplaba la continuidad en caso de que disputara 50 choques con el equipo rojiblanco en este escenario las partes nos descartan ahora que en el transcurso de la temporada se celebre una reunión que sirva para aumentar la vinculación existente de hecho la entidad rojiblanca ya contactó con el pasado mes de noviembre con el agente del jugador para estudiar la posibilidad de no tener que esperar a la estipulación referida para formular la renovación los jugadores del Granada Ñom Pamarot Jaime Romero y Boateng estarán presentes esta noche en la cuarta edición de la Champions por África que se celebrará en el Estadio Mestalla de Valencia también el futbolista de Granada Papé Diacaté ha sido seleccionado por Senegal para la Copa de África que se celebrará en Guinea el Cuatro y Gabón del 21 de enero al 12 de febrero Senegal ha quedado encuadrado en el Grupo A y se enfrentará en la primera fase a Zambia Guinea Ecuatorial y terminando con Libia ya son muchos los equipos que están preparando ya la vuelta al trabajo y en este caso el Almería Club de Fútbol que tiene ante sí un comienzo de año muy bueno de expectativas porque se enfrenta con todos los equipos que están por debajo de la tabla clasificatoria esto le daría en caso de vencer en muchos de ellos la posibilidad de encaramarse nuevamente en esos puestos que dan opción incluso al ascenso de categoría con la clasificación en la mano y el Almería situado en la quinta posición los rojiblancos se verán las caras en los dos próximos meses con rivales que están todos por debajo de la tabla una racha que se prolongará hasta el 4 de marzo fecha en la que tendrá que verse las caras con el Elche Club de Fútbol este será el primero que deba disputar frente a un equipo que está al día de hoy por encima de la clasificación en las ocho primeras jornadas del campeonato el cuadro dirigido por Lucas Alcará se verá con rivales que están por debajo sin embargo lo sucedido a lo largo del comienzo de la temporada es precisamente ante rivales menos complicados con los que los rojiblancos se han dejado los puntos así en lo que va del campeonato los de Lucas Alcará se han metido a 10 equipos que están de la mitad de la tabla para abajo con los que ha cedido 7 puntos con 10 rivales con los de arriba la Unión Deportiva Almería ha dejado de escapar 9 puntos consecuencia de 3 empates y 2 derrotas para los futbolistas del Alcorcón equipo entre el que la abrirá el año 2012 a nivel competitivo como para los equipos almeriense la jornada de hoy está señalada como el reencuentro con los entrenamientos tras haber disfrutado de algunos días de descanso con motivo de las fiestas navideñas el equipo madrileño tiene previsto realizar hoy doble sesión señalando que antes de recibir la visita de la Unión Deportiva Almería anunciada para el domingo 8 de enero a las 12 horas jugar el miércoles día 3 la ida de los octavos de final de la Copa del Rey en su campo ante la Unión Deportiva Levante y el Unicaja de Málaga ha dado un paso de gigante para contar también de cabeza de serie en la próxima Copa del Rey al vencer a su homónimo en este caso el Cajasol de Sevilla los de Chumateo hicieron un muy buen partido eso sí empezaron con dificultades al final el equipo Malacitano se puso por encima y consiguió ganar de 4 puntos El Unicaja ha dado un gran paso para asegurarse ser cabeza de serie en la próxima edición de la Copa del Rey al superar por 68 a 72 en Sevilla el Cajasol Banca Cívica en un partido en el que casi siempre estuvo por debajo en el marcador pero que controló la perfección en el momento oportuno en el último cuarto el equipo palagueño ya suma 10 victorias y se encontró con muchas dificultades desde el salto inicial ante un rival civiliano que con esta derrota se complica algo a la lucha por clasificarse para el torneo copero aunque aún lo tiene en su mano en los 4 últimos partidos que restan para concluir la primera vuelta de la liga endesa los puntos de Walter los rebotes de Joel Friedland y la aportación del banco visitante fueron claves para el resultado favorable de la unicaja los triples y la excelente puesta en escena de Paul Davis le dieron a los locales las primeras ventajas gente que se fue a los 9 puntos en los compases finales del primer cuarto que acabó con un 20-11 para el Cajasol nada era como al inicio sobre todo gracias al excelente rendimiento del banco visitante tuvo que ser Davis el que devolviera los locales el mando en las operaciones con dos mates Caroway sobre la bocina mandó el choque al Ecuador con un emocionante 37-35 y con todo por decidir con 20 minutos por delante un triple de barters le daba a los de Chus Mateo medio partido 90 segundos para la conclusión con un 64-68 esta canasta que a la postre resultaría definitiva para darle el triunfo a unicaja por 4 puntos de ventaja con el resultado final de 68-72 y ya que terminamos aquí con esta baloncetista que son los únicos que no tienen vacaciones de Navidad porque siempre se juegan en esta fecha los torneos más importantes les toca currar a ellos ¿no? si que va a ser gracias Hugo vamos a continuar hablándoles de que en unos días se acaba 2011 y llega el momento de repasar las noticias más destacadas que nos ha dejado el año hoy nos fijamos en los eventos culturales los espectáculos más importantes que se han visto en los teatros de toda España hemos visto el musical del Rey León por primera vez en español y a un Vigo Mortensen protagonizando el estreno mundial en castellano de la obra Purgatorio tras 14 años en escena 50 millones de espectadores y 70 premios el Rey León rugió por primera vez en castellano gracias a este colorido montaje presentado en Madrid hasta la capital de España también llegó esta cúpula de 22 toneladas que remató la puesta en escena de San Francisco de Asís una ópera de 6 horas de duración plena de música y religiosidad y esta otra la costa de la utopía una obra del británico Tom Stoppard sobre la Rusia prerrevolucionaria a la que dio vida más de un centenar de actores también hubo danza y flamenco de la mano del ballet nacional de España tampoco faltaron los clásicos como este Macbeth dirigido por Elena Pimenta o los estrenos mundiales como el de Purgatorio del chileno Ariel Dorman protagonizada por Carmen Elías y un inmenso Vigo Mortensen que demostró que es uno de los artistas con más talento del panorama internacional 2011 se despide con un balance más que interesante que dejará una fecha para la historia el 70 cumpleaños de Plácido Domingo que celebró sobre las tablas con la ópera Ifigenia en Tauride Hasta aquí la información por el momento recuerden que les ampliaremos estas y otras noticias en nuestra segunda edición hasta entonces disfruten del día Buenas tardes Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!